La primera que le mande, mi hijo, la primera que le preste, oye, un pequeño espacio, puerta, 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 ahí está, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y el borrego anda mal, el borrego sufrir, que ya se acomoda, échale una presa, miren, agárrate el hijo, agárrate el hijo, agárrate ese pelado, porque así, se le agita, no tiene mucho de dónde la puerta.